Bien, vámonos señores, vámonos señores a hablar sobre este, un tema un poquito más light que la política, porque bueno. Miren, las sábanas y las toallas de los moteles, atención jóvenes, las sábanas y las toallas de los moteles carecen de higiene según dice Pro Consumidor. Tú sabes que yo siempre tuve esa duda. La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor, la señora Anina del Castillo, informó que de acuerdo a un operativo de servicios realizado por primera vez en diversas cabañas o moteles del país, se encontraron un sinnúmero de incumplimientos de las normativas de higiene de los locales. Un sinnúmero de bichos y pájaros. Sí, bueno, número de incumplimientos. Al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana del Castillo indicó que existe un alto nivel de infracción con la limpieza de las sábanas y las toallas en esos locales. Según Pro Consumidor, no hay una claridad en cuanto a un sistema controlado, es decir, hay una limpieza pero no hay los registros de esa limpieza para que uno pueda comprobar que se trata de una limpieza estándar. El informe revela que el 82% de las cabañas no tiene registro de limpieza y que el 21% de las cabañas opera sin permiso de salud pública. Que el 79% que tiene permiso, el 60% lo tiene vencido. O sea que hay una gran cantidad de cabañas que no tienen permiso o que no tienen permiso vigente. Y yo me preguntaría si sus lavadoras tienen calor, alta temperatura para poder ser higiénica. Sí. De su lado, el Ministro de Salud Pública admitió que no tiene un programa de seguimiento para verificar las operaciones de los moteles. Ay, Dios. Mira. No hay declaraciones, hija. Sí, hay unas declaraciones de la... Vamos a verla, vamos a ponerle audio a las declaraciones de Anilda. Anina del Castillo, que es la directora de ProConsumidor. El 85% tenían productos vencidos en la cocina. El 30% de los congeladores de las cocinas no presentaban la temperatura correcta. El refrigerador, había también problemas con la temperatura correcta. Tienen que ver con la higiene, le falta organización e higiene en la lavandería y no tienen los registros de limpieza. ¿Otro aspecto? El 82% de los establecimientos visitados no tenían registros adecuados de limpieza. Al no tener un registro adecuado de limpieza, puede haber cumplimientos importantes. No hay un programa así sostenido, yo diría. Es un área que vamos a organizar las intervenciones en habilitación incluso. Yo he entrado a Moldele y esas sábanas son pilas de aquerosas, realmente. Las sábanas, la mayoría, tienen el nombre y ya están engatados ya porque la labran, la labran. Que es ilegal eso. Y ahí vienen las miles de enfermedades. Nosotros entendemos que cumplimos con los requerimientos que siguen las normativas. Bueno, hablar de normas de calidad, de estándares de calidad en un tema tan delicado como es, donde hay gente que duerme, donde hay gente de todo... No sé por qué los muchachos se ríen acá, donde van a sostener intimidades, donde llega todo tipo de gente, el enfermo. Señores, no se rían, esto es muy delicado. Esto es muy delicado. A los moteles llega el enfermo. A los moteles... Señores, no se ríen, pero ¿por qué ustedes se ríen? Este es un tema muy delicado. Estamos hablando de un asunto de salud. Mire, a los moteles llega el enfermo, el sano, el rico, el pobre. Y si no se cuenta con... El pobre, hay que tener cuarto para ir al motel. No, porque eso... Yo paso por las... Cuando uno va para las Guaranas y veo que 250, me dio tiempo. Eso no parece que no hay que ser rico. No. Entonces, no, porque eso está en la zona y están los letreros. Ahí ya pasa y lo vean. Entonces, ahí llega todo tipo de gente. Y no hay una revisión de cómo usted está en su condición de salud. Entonces, ahí debe de entrar el tema de seguridad sanitaria que debe de regir a un motel. ¿Tienen los hoteles en nuestro país alguna norma de calidad a seguir? ¿Ha existido antes supervisión o es de repente que el proconsumidor dice, vamos a tirarnos para ver qué está pasando? ¿Qué tipo de seguimiento, de ordenamiento ha tenido durante todos los años existentes los moteles en República Dominicana? ¿Cómo se ha estado manejando esto? ¿Qué orientación le han dado a esa gente? ¿Qué se supone que deben ellos de hacer? ¿Quiénes lo han orientado? O simplemente usted dice, yo voy a poner un motel, voy a poner cinco cuartos, cinco habitaciones, voy a poner una lavadora, voy a poner una mujer que lave estas ropas, por ejemplo, las de las sábanas, las almohadas y todo lo que se utiliza en los moteles. O sea, ¿qué es lo que se da para que haya un proceso de limpieza, de higiene, de supervisión, de normativa, para que el que entre a hacer vida, vaya a pasar una noche, vaya a pasar un momento ameno, tenga la garantía de que no se va, amado, no te rías, tenga la garantía de que no va a salir enfermo de ahí, de que uno va a salir con una infección, una enfermedad, un contagio? Mira, yo creo que es tiempo de que en ese sentido se ponga un rol real. Yo sé que nosotros como municipio tenemos en el ayuntamiento un control por habitaciones, uso, y se paga una tasa. Y siempre dije que eso debía de estar acompañado, que no era solamente pagar la tasa, porque cualquiera la paga. Es decir, el negocio que le digan, mira, tú vas a pagar 25 mil pesos mensuales por el uso de habitación, que es ley. Es ley romana. Es decir, si tú buscas el Código Civil y te va a dar a ti las bases para establecer y entonces la ley municipal le da las bases para que todo negocio que se abre de este tipo de hotel y moteles tenga un pago. Ahora, ¿es el pago realmente lo que nos interesa conseguir? No. Es que el hotel también muestre y que el ayuntamiento también compruebe que antes de cobrar, y eso lo debemos de restablecer, que no sea solamente el pago, sino la revisión de las condiciones de salubridad y cumplimiento y sobre todo seguridad personal de las personas que entran a una habitación y suponen que van a amanecer tranquilos o que no le va a pasar nada. También eso tiene que ver con la revisión para el pago del uso de las habitaciones en hoteles. Recuerdo que se hizo un acuerdo. Hay que ser muy pervertido para ir a un hotel a pensar en la sábana. No, pero espérate, espérate. Pero no sé por qué que ustedes se salen como de contexto. Yo lo que veo es que Amado, Amado sí está corriendo del tema. Él dice algo y se va. Amado, esto es muy serio. Y creo que tiene mucho que ver con lo que es la visión de quien va al ayuntamiento. Y nosotros lo que estamos aspirando a regidores, estas son parte de las condiciones que debe de tener o modificación, porque eso está, los recuerdo porque lo trabajamos aquella vez cuando yo fui regidor. Y se paga, cada motel paga aquí eso, pero es suficiente que simplemente pague, Yayan o Carolina. No, jamás. Debía de tener la revisión. Es como una especie de certificación de que tú estás cumpliendo. Y debe haber un nivel de garantía que el mismo negocio promueve en una especie de certificado de que cumple con esa garantía y que ha pagado ese importe, porque ya fue revisado por la autoridad. ¿Se entiende? Sí. Miren, con relación a esto, y es lamentable, el propio ministro de Salud Pública, Sánchez, ¿verdad? Cárdenas Sánchez, dice que ellos no tienen un sistema de evaluación y de supervisión y de nada de esto. Parece que será a partir de ahora entonces. Que vengan aquí, que se los voy a dar. Que habrá que entonces en el Ministerio de Salud, que es una irresponsabilidad, que independientemente de que da licencia para eso, entonces no lo supervisa. De todo esto, lo más importante es que por lo menos, y con tantos años de atraso, ya salió la denuncia, entonces decirle a los muchachos, y uno se ríe, pero es verdad. No, eso es muy serio. Sí. Eso es muy serio. Pero es verdad. ¿Será que de ahora hasta que se resuelve esta situación y el Estado, el gobierno supervise este tipo de situación a nivel de salud, habrá que andar con su toalla y con su sábana? Y usted llega, digo yo, y entonces tú llegar a los sitios, quitar la sábana, claro, porque si eso es una cabaña, si eso es una cabaña, yo supongo que también incluye a los moteles y a los risos. Ahora, yo estoy seguro. No, el mayor nivel de calidad tiene que haber. Mira, yo estoy seguro que ellos, como dije, ¿Cómo que las cabañas no son clandestinos? No, en comparación con un hotel, con los hoteles. Hay cabañas, hay cabañas, hay cabañas muy fuertes, que son cinco estrellas. No, no, porque... Que conoce... No, porque claro, porque uno visita, pero... Te voy a decir... Cuidado, hay que cabañas con cinco estrellas. Mira, te voy a decir algo. Definitivamente, deber... Tengo una llamadita. Deberan detener las certificaciones y supervisiones correspondientes, incluyendo la de bomberos. Vamos. Es decir, certificación de bomberos en revisión de la calidad y de la seguridad que debe de tener. Es decir, que eso está plasmado, lo que no se está cumpliendo. Vamos a ver. hay muchas cabañas, porque conozco propietarios, que son muy responsables, y tienen un celo, un celo de sus cabañas. Lo sé, porque he estado en reuniones de esa asociación, y tienen un celo. No creo que ahora, en San Francisco de Macorís, se deba de tener miedo, del uso de esos servicios. ¿Te está motivando a que visiten? No, no. Bueno, lo que hay que hacer es... Pero que no le tengan miedo, porque vamos a tumbar al negocio. Pro consumidor de aquí. Buenos días. Pro consumidor de aquí. Y del amor. Mañana es el día del amor. En mala fecha. Buenos días. Buenos días. Mi saludo a esto, mena. Saludo. Se fue. Mira, quiero repetir los datos. Vuelva y llame, por favor. Mira, quiero repetir los datos, en el informe que revela Pro Consumidor. Y dice, es el siguiente. El 82% de las cabañas, escuchen muchachos, el 82% de las cabañas no tiene registro de limpieza. Ay, Dios. ¿Ustedes están oyendo eso? O sea, que no se sabe nada. El 21% opera sin el permiso de salud pública. Ya ustedes saben lo que puede haber ahí. Y el 79% que lo tiene, tiene un... O sea, de ese 79% que cumple los requisitos, el 60% lo tiene vencido. Sí, la licencia. Que están por su cuenta. Ellos tienen su licencia. Tienen una licencia, pero... La tienen vencida. Del 79% hay un 60%. Pero recuerdo... Se le da la llamadita, Francia, a ver si nos enoja. Tiene... Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, muchachos. Buen día. El doctor Polanco le habla. Saludos, doctor. Salve de salud y de todo. Salud a ese regidor. Gracias, hermano. Yo sé que decora, aunque no tengamos la misma hoy día, estemos cerca de... Políticamente. Claro, claro, claro. Mira, yo creo que con el comentario de ustedes y la cabaña, la cabaña de aquí, de San Francisco de Macorí, como dice mi hermano, Francia, son muy buenas, son muy buenas. Y lo digo no solamente porque las cabañas, las cabañas no son solamente para hacer su... Lo que ustedes saben, ¿verdad? Intimidades. Intimidades y eso. Sino que, mira, yo tengo muchísimos amigos de fuera que vienen y se operan aquí en cabaña una semana, quince días. Y dicen ellos que son mucho mejor que muchos hoteles de aquí, o que el principal hotel de aquí, para no decir nombres, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, tenemos que cuidar en eso, señores. No podemos solamente hablar, a veces sin saber y decir las cosas que no son, porque eso afecta mucho. Aquí no hay turismo. El turismo que hay aquí es muy, muy limitado. Entonces, esas son unas de las instituciones que usan el turismo para poder, valga la redundancia, hacer turismo. Ahí hay cabañas que tienen jacuzzi, que tienen piscina y todo eso, y lo cogen para cumpleaños, para bodas, para última cosa. Sí. O sea que tenemos que tener cuidado porque son una fuente de ingresos y no podemos debaratar esa fuente de ingresos. Así es, Muchísimas gracias, pero entonces le corresponde a ellos salir a demostrar la condición de sus cabañas y lo de la limpieza, porque por ejemplo uno no sabe. Fíjense ustedes que se tiraron ahí ProCosumidor. En Santo Domingo. Hizo un operativo en Santo Domingo, en Jaina, en diferentes sitios, donde sabemos que hay cabañas de mucha calidad y encontraron debilidades, porque a veces es cierto. Por ejemplo, la temperatura a la que lavan esa ropa, esa sábana y esas toallas, eso es muy delicado. Quiero destacar en torno a lo que decía el doctor, que sí, ciertamente cuando se habla de los moteles, la gente inmediatamente piensa como en la pareja o los novios que van. Y hay que decir que mucha gente hace vida, vamos a decir, el que viene a trabajar al pueblo de un día para otro, por ejemplo, los maestros de la universidad que son de fuera, ahí es que se hospedan, se quedan los fines de semana y demás. Ante todo esto, nosotros lo que debiéramos de resumir acá, es un tema muy serio, aunque se torne jocoso en las redes, ya ustedes saben, había uno que decía que a la esposa que le prepara el kit para que anda en el vehículo. Y con ese nivel de relajo, se toman estos temas, y no, estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de normativa, del cumplimiento de la ley, de gente que está prácticamente por su cuenta, y que en este momento pues entra pro consumidor, a decir lo que está pasando. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Buen día. A su orden. Ramón Polanco, buen día para todos. Ramón. Saludos, Ramón. Saludos, Ramón. ¿De dónde es Ramón? Es que hay una inquietud aquí en la comunidad de la bomba de Zenobí. Zenobí. Es Ramón. Ajá, sí, Ramón. En relación a una barra que hay aquí, pero la barra es de haitiano. ¿Cómo? Son haitianos los dueños, y a las 12 y 28 de la noche, yo, para comprobar en mi casa, que llegué de la capital, estaba la barra, como si hubiese sido de día, una música muy alta, hay una señora aquí, que está enferma, una anciana, frente a frente, le queda ese escándalo. Entonces, hacemos el llamado a Medio Ambiente, que ven en auxilio. Ramón, una pregunta. la comunidad llamó a Medio Ambiente, ha ido, la Junta de Vecinos, ¿qué han hecho ustedes? ¿Se va de una vez? Ella se acercó a mí, porque nosotros siempre hacemos esas denuncias de cosas en contra de Zenobí. ¿Pueden llamar al 911, dicen ustedes, muchachos? Ramón, señor, haz la gestión, que cuando se esté dando, en el momento, que lo estén sufriendo, que llamen al 911, y le indiquen, la imprudencia de este negocio, con una señora enferma, y ellos deben de dar, asistencia inmediata. Luego, que el 911 vaya, entonces, que vayan al día siguiente, porque veo que operan a altas horas de la noche, a poner la denuncia en la Procuraduría de Medio Ambiente, para que le den seguimiento a ese caso, y puedan desmantelar o corregir eso, porque estuvo cercano a esta zona de Mirabel, y creo que se han movido para allá, parece ser que son la misma gente. Bueno, ahí está la denuncia. Tenemos el WhatsApp listo, antes de irnos. ¿Podemos enfocarlo desde ahí? Sí, el WhatsApp se está quemando, míralo ahí ya donde está, se está quemando el WhatsApp, y vamos a ver, lo que dice, a Tati Batista. Ya Tati, que solicitó el número de Francis, en 1335. Seguimos entonces, con el 1335, que dice, buenos días. Ya ese lo leímos, Ramón desde Vista al Valle, quedamos con Ramón. Ramón desde Vista al Valle, dice buenos días. El PRM va a ganar, más bendiciones a todos. Seguimos con Noelia, del Limón de Samaná, el PRM en Samaná, ganará más. Muy bien. Seguimos con Luis Gabriel, de la Yaguiza, el Partido Revolucionario Moderno, es la esperanza del país, para eliminar el continuismo. Seguimos con Ana, del sector Las Colinas, Siquio Alcalde, y Antonio Acevedo Regidor. Seguimos con Elsa Tavera, de las Cuaranas. Dice que, yo opino que ganará la mayoría del PLD. Seguimos ahí con Ana. Ana Reina, Yo lo bendiga. de fiesta de cumpleaños. ¿Cuántos añitos? Vamos a la musiquita, y la foto. Ana dice, Carla Mabel, que cumple seis añitos. Felicidades para la bebé. Felicidades. Preciosa, que cumpla muchos años más. Basilio Duarte, dice bendiciones, ponme ese, bueno, eso es un video, no le vamos a dar play amigo. El cero seis treinta y seis, dice, saludo, buen día, el domingo se demostrará, que nuestro municipio, no es una finca personal, de ninguna familia. Todos los franco-macorizanos, vamos a votar por Siquio, NG Alcalde, y Antonio Acevedo Regidor. Bueno, está arriba ahí, Antonio Acevedo. Dice aquí, el sesenta y nueve quince, el PRM ganará más, Siquio Alcalde, y Antonio Acevedo Regidor. Pero bueno, Antonio, vamos, un equipo para. Vámonos con el sesenta y cuatro, cincuenta y cuatro, el PRM ganará las selecciones del domingo, Siquio, NG Síndico, y Regidor, Antonio Acevedo, activo los muchachos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, treinta y nueve, dice, buenos días, ganará el PRM, consiguió un sesenta y dos por ciento, y Antonio Acevedo Regidor. Eso es una estructura. Eso es una estructura. ¿Están viendo? Eso es una estructura que tiene Antonio Acevedo, que le está dando apoyo. Eso es la gente que le van a buscar los votos el domingo. Seguimos con el cuarenta y uno noventa y seis, que dice, mi voto es por Siquio Alcalde y Antonio Acevedo Regidor. Pero bueno, Denny de Pimentel dice que el PRM ganará más que el cambio. Vamos a leer la pregunta para poner a la gente en contexto. La pregunta dice, ¿Cuál partido cree usted ganará más municipios, distrito municipal y regidores el próximo domingo? Viste cómo, siga opinando. La tecnología no es fácil. Rafael Cabral dice, eso sucedió ayer en el parquecito de la salida hacia la ceja. Eso es la quema de bandera. Vamos a compartir el video más adelante. El veintidós sesenta y uno dice, buenos días, mi voto es por Siquio y Antonio Acevedo. El cuarenta y cuatro. Lo único malo que se está mandando para Spam, para que no van a volver a poder. cuarenta y cuatro, cuarenta y tres, dice Siquio Alcalde y Antonio Acevedo Regidor. El noventa y cinco, veintiocho dice lo mismo, Siquio Alcalde y Antonio Acevedo Regidor. Bueno, qué estructura. Jesús Vargas dice que el PRM ganará más. El cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, dice que el PRM ganará más alcaldías. Y dice, el cuarenta y seis, cuarenta y nueve, dígale a Yayan que si la compran la cédula. Muy bien. Seguimos, vamos a ver Cindy del Capacito. Buenos días, felicidades por su programa. Es para denunciar que en la calle Club Leo del Capacito, antes de los semáforos de la rotonda, hay un taller de mecánica que pone a todos los motores en la acera y la calle. Y eso causa que los peatones cojan la calle. Oyeron, atención a autoridades. Seguimos con Jorge Luis Sánchez, que dice, los votos se compran con romo. ¿Qué? No, no, droga, no. Y trescientos pesos. Y le piden a la franca frente a la escuela. Es santísimo. Francisco Javier, de San Francisco, dice, sin temor a equivocarme, el PLD ganará. Aquí nadie vota por ideales o por patria. El PRM no es sinónimo de cambio. Aquí se vota por dinero. Y lamentablemente sabemos quién es el que tiene más dinero. Bueno, Raquel, de este tenare, dice, buenos días, está esa cédula, bueno, ella pregunta por esa cédula. Están aquí en Telenor. Si usted quiere venir a revisar, y a todo aquel que se le haya perdido su cédula, vengan a revisar aquí en Telenor, que hay muchísimas. El noventa y ocho sesenta y ocho, dice, Yerlán, claro que la gente vende sus cédulas. Yo conozco muchas. Así, Antonella, dice, buenos días, estoy de acuerdo con Yerlán. Es así como, como él dice, si no hay dinero, no hay voto. En las urnas, es que se sabe, no crean en encuestas, dice Antonella. El cincuenta y siete, noventa y siete, dice, psiquio alcalde, y a Antonio Acevedo, regidor. Inés Agustina, dice, hola, buenos días, es verdad que compran cédula en todos los partidos, no es dentro, es afuera, siempre se ve en todas las elecciones. Gracias. José García, dice, buen día, en relación a la pregunta del día, el PRM y sus aliados ganarán más. Yerlán, recuerda que son veinte años que ha gobernado el PLD durante ese tiempo. Se ha construido una lista bastante larga para mencionarlo uno por uno. Carlos, desde San Francisco, dice, quiero que me feliciten. Ah, bueno, que cumplí cincuenta y dos años ayer, entonces vamos a felicitar a Carlos que está de fiesta y cumpleaños. Felicidades, Carlos. Le pusieron la de los jóvenes. Viste ayer en la Jali. Sí, qué fuerte. Vámonos con Manolo Geraldino, que dice, buenos días, los que están en el gobierno compran los votos con dinero y los que están en la oposición la compran con promesa de puesto. Bueno, el cincuenta y seis trece, dice, buenos días, Ramona de las Cuaranas, pregúntale a Yerlán, que le pregunte a Guido, ¿cómo tiene el PLD la casa para hacer sus fechorías? Bueno, el treinta y, el treinta y tres noventa y uno, dice, ¿qué están hablando? Eso en la Guarana. Dice el treinta y tres noventa y uno, mi voto es por Siquio NG y Antonio Acevedo. María Durandes de Queen, dice, buenos días para todos en el pueblo aquí de San Francisco, el sesenta y ocho veinticinco, Dios mío, dice, esa situación de los moteles en San Francisco no pasa, la gran mayoría de moteles en la capital, los dueños son chinos, aparte de que son cabañas viejas, los chinos no son muy higiénicos, las de SFM, palacios comparados con la capital, aunque ustedes tal vez no lo crean, además, tener máquinas industriales para lavar, bueno. Seguimos entonces con Domingo López desde New Jersey, no vamos a la pausa. No, eso es un meme. Dice, bueno, eso no lo vamos a compartir, Domingo, eso no tiene, porque eso es falso, el Siquio fue procesado y fue descargado, no podemos venir con esa vaina ahora. Francisco García de Pimentel, dice, el PLD ganará más en todo el país y Roberto de San Francisco dice, pero ayer hizo falta gasolina para que siguieran quemando la bandera del PLD, eso es una señal de que le van a coger todo y votarán en contra, ya la gente está cansada del PLD, dice Roberto, Leonela Giselle desde la Guasuma nos manda esta foto, dice, felicitarme a mi ahijada, Alba. Bueno, mi voto va por Francia. Felicidades a ella, felicidades a la niña, a esa princesa, que está despierta de cumpleaños y dice la señora Leonela Giselle que va a votar por Francia. Gracias, Leonela. El próximo. Esos son de los votos conscientes. Domingo, Vladimir Rivera de San Martín, dice, buenos días, Yanni Ventura, regidora, bueno, ahí está la gente expresándose, Francisco García dice, sin duda, el PLD ganará la mayoría, y ayer a Rodríguez manda ahí una foto de las, ¿qué es eso? Tú estás vendiendo toallas. Apuesto que es un relajo. Tú estás vendiendo toallas. El consumidor a la de la mala higiene de las cabañas, por eso sí, bueno. Pero usted le caza de tequilo, la toalla y cabaña. Ah, un negocio externo ahora. Está bien, seguimos entonces con el número que termina en 39.17. Y era lo que quiere decir que si tú vas, vas y buscas donde él y te la alquilas. Dice, para irnos a la pausa son demasiado whatsapp. Mercedes de San Francisco dice que para decirle que la protesta de los Tlanos tiene años pidiendo esa carretera, prometen y no hacen nada. Dijeron que no vayan a las urnas, por allá van a tirar Pablo y Piedra. Pase un lindo resto del día. Bueno. El 93.45 dice, buenos días, Yocayri Peña desde San Francisco consiguió alcalde y Antonio Acevedo regidor. Pusieron una estructurita María Lourdes Rosa dice, buenos días, siempre en ávido compra de votos, da pena fuera de los recintos electorales. Ajá, eso sí, compra de votos. El PRM dice que va a ganar la mayoría, queremos un cambio. María Elba de San Francisco dice, mi alcaldesa preferida Mileris Núñez y Fermín Sánchez regidor, el que está ganado no pelea, dice María Elba. Y Roberto de San Francisco, tú eres la chispa de ese programa sin quitarle mérito a los demás, dice Roberto. Gracias a toda la gente que nos escribe, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a ustedes y leemos la pregunta del día para que nos continúen dando su punto de vista. Mírela ahí, ¿cuál partido cree usted ganará más municipios, distritos, municipales y regidores el próximo domingo? Escríbanos para saber qué piensas. Yo quiero para la pausa pedirle a producción que le indique a la población por quién votar. Vamos a ver. Ok, muy bien, pues vamos a la pausa y retornamos con más. El spot de Francis Rodríguez. ¿Cuándo volamos? No era ahí. Sí, ya. De mañana. No.